muy buenas amigos soy frazevedo bienvenidos de nuevo al canal dos semanas que os he dado de descanso ya estamos aquí de vuelta con la guerrero cap hoy se enfrentan los dos capitanes y van contra ricardo son los dos que están en cabeza y vamos a ver qué equipos tiene cada uno y van va a tener la portería a fer acevedo a mí a javier carretero fran el del bar y mu por fin viene y mu a las pistas joder hacía mucho ya que no venía el papá del año aquí lo tenemos otra vez de nuevo y por último en el equipo a miguel hachazos en el equipo de ricardo va a estar seco la portería el capitán del atlético portiano body carlos el expreso de veredas farma y por fin otro mítico de la guerrero cap vuelve a las pachangas nuestro querido peli hoy por fin volvemos a nuestro pedazo de pabellón dejamos atrás ya en la pista del colegio por fin nos han abierto el pabellón así que vamos a ver qué tal aquí sabéis que todo fluye todo es diferente todo es de color de rosas así que comienza el partido silencio jueguen por favor y 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 ¡Gracias! 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 Partidazo, chavales, el que hemos vivido desde el principio hasta el final, super igualado, 4-4, madre mía, Ricard la que ha tenido ahí al final, le ha tocado ahí con los deditos lo suficiente para que luego después Fran El Salvador sacara la bola en la línea, así que nada, así queda la clasificación, chavales. Iván primero, seguido de Ricardo y Miguel y yo ahí estoy, ahí, espero no descolgarme mucho, vamos a ver, quedan muchos partidos, chavales, así que a darle duro. Bueno, pues hasta aquí el partido de hoy, dejar un like, suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo, chavales, que paséis feliz semana, abrazos. Chavales.